...traer científicos senior que tienen mucha experiencia, pero también recuperar a los científicos que hemos salido a estudiar en el exterior. Así es que es por este motivo que yo estoy acá de vuelta en el país. También trabajo, tengo varias camisetas, trabajo también muy de cerca con la Escuela Politécnica Nacional y parte de mi charla es esto, la colaboración, cómo colaboramos los científicos, cómo se colabora con los técnicos, con la tecnología, con los ingenieros. Les voy a hablar un poquito sobre el laboratorio CERN, el laboratorio donde nació la web y el laboratorio donde nació mucha de la tecnología que nosotros estamos disfrutando, por ejemplo, en esta feria. Mi charla, esta es una sinopsis de mi charla, les voy a hablar de lo que es el CERN y después voy a tratar de inmiscuirles en los misterios del universo, que es lo que hacemos los físicos y cómo estos misterios pueden, tratar de entender estos misterios, pueden dar origen a descubrir estas tecnologías, a inventar estas tecnologías que tanto nos gustan y nos hacen la vida más fácil. Les voy a hablar del gran colisionador de jadrones, que es el experimento estrella del CERN, sus detectores, y cómo ustedes podrían aportar esta investigación básica desde sus casas. Además les voy a dar una, voy a mencionar brevemente sobre qué es lo que estamos tratando de hacer, asociar el Ecuador con este laboratorio muy importante. ¿Qué significa el CERN? Las siglas están en francés, es un laboratorio que se construyó, o la idea nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba totalmente dividida. Y un grupo de científicos dijeron, bueno, una de las formas posibles de reagruparnos, de limpiar todas estas asperezas, es mediante la ciencia, mediante la investigación. Por ese entonces, la energía nuclear había hecho mucho daño, recuerden ustedes, las bombas atómicas. Pero ellos sabían que había algo muy bueno detrás de esta investigación también. Así es que formaron este Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Y luego en 1954, esta comisión temporal se estableció definitivamente como Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y ese nombre continúa hasta ahora. Aunque ya el objetivo del CERN no es tanto la investigación nuclear, sino la investigación subatómica, subnuclear. Es decir, de física de partículas. Y en esencia, lo que tratamos de hacer en el CERN es descubrir los misterios del universo. El CERN es un laboratorio que pertenece a alrededor de 20 y más países miembros. Ustedes pueden ver en azul los países europeos que son los dueños del CERN, se podría decir. Pero es realmente una colaboración internacional. Mucha gente pone dinero para este laboratorio. Ustedes ven todos los países por institución que aportan al CERN, que tienen instituciones que están vinculadas con el CERN. Hay unas pequeñas islas, bueno, no tan pequeñas, en las partes más pobres del planeta. Y las partes, lamentablemente, más retrasadas por diferentes motivos. Y hay islas, ¿no es cierto?, en algunos continentes, lamentablemente, una de esas islas es del Ecuador. Eso es lo que estamos tratando de cambiar y para eso regresamos al país. La misión del CERN se basa básicamente en cuatro ejes. La investigación, es decir, buscar las respuestas a los misterios del universo. La tecnología, impulsar las fronteras de la tecnología. Y vamos a ver cómo ha transformado el CERN muchas de las cosas que nosotros utilizamos ahora. La colaboración, es evidente en este mapa, que personas de todo el mundo se unen para realizar o cumplir la misión del CERN. Y la educación, es decir, entrenar a las mentes y los ingenieros científicos del futuro. No solo desde la universidad, sino también desde el colegio, desde la escuela, desde que son niños. El CERN emplea un número grande de científicos y personas en general. Alrededor de 10.000 científicos de todas partes del mundo van continuamente al CERN a realizar sus investigaciones. Ellos no necesitan estar en el CERN físicamente. Pueden conectarse por medio de la maravilla del Internet a este laboratorio y realizar sus investigaciones. Eso es lo que hacemos aquí en el Ecuador. Bueno, y lo que les decía es que nosotros los científicos, yo soy físico de partículas, pero en general todos los que hacen ciencia, lo que nos importa en realidad es descubrir cómo funciona este mundo, este universo. No nos interesa hacer un dispositivo que, no sé, haga la vida más fácil a alguien. No, esa no es la esencia de la ciencia. La ciencia es tratar de averiguar cómo funciona todo. Simplemente por curiosidad, porque podemos hacerlo. Pero, entonces, ustedes pueden decir, ¿por qué hacer ciencia fundamental? ¿Por qué es bueno esto? ¿Por qué yo tengo que dejar mis impuestos y financiar esta ciencia? ¿No me va a ayudar inmediatamente en el día a día? ¿Por qué entonces financiarla? Pero la verdad es que es un trampolín para la tecnología, para la innovación, para la inventiva. Es donde las nuevas ideas ocurren, en realidad, a partir de esta curiosidad innata del ser humano. Por ejemplo, la electricidad, a los principios del siglo anterior. O la web, este es el título de mi charla, la web, creada por Tim Bernsley y otra gente, sus colaboradores. Tim Bernsley era un físico en el CERN que tenía esta necesidad de compartir información porque la investigación en ciencia básica lo requería, sí. He puesto aquí este dominio, info.cern.ch. Es el primer dominio de la web. Y todavía está arriba. Consistía simplemente en información, cómo usar esta tecnología. Muy simple. Muy simple, pero que ha transformado nuestras vidas. Muchos de nosotros no nos imaginamos ahora la vida sin la web, sin el internet. Los que vivimos esta transición de ser niños sin esta tecnología a ser ahora un poco más mayores. Incluso nos resulta un poco difícil. ¿Cómo vivíamos sin internet? Es impresionante cómo ha transformado esto nuestras vidas. Y todo esto ha nacido de la investigación fundamental, de la investigación en ciencia básica. Algo fundamental que hace este laboratorio es los aceleradores de partículas. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirven estos aceleradores y yo qué saco de eso? Pero no nos damos cuenta a veces que hay muchos aceleradores. La mayoría de los aceleradores en el mundo están dedicados a curar. Por ejemplo, la resonancia magnética, ¿no es cierto? La tecnología de aceleradores. La tomografía de emisión de positrones. Son algunos ejemplos. Hay muchos de estos. Y esa es la idea que tal vez quiero transmitirles ahora a ustedes. Estas mentes que están fascinadas con la tecnología como estamos nosotros en estos laboratorios. Que ninguna cantidad de investigación aplicada en el candelabro, por ejemplo, hace dos siglos, pudo habernos traído la electricidad. Ninguna. Ninguna investigación aplicada, por más complicada que sea, sobre el teléfono pudo habernos traído la web. A nadie se le hubiera ocurrido si es que alguien en el CERN no hubiera tenido la necesidad de hacer ciencia básica y encontrar una herramienta para la transmisión de información, para la compartición de información. Así es que la ciencia necesita siempre un espacio para la curiosidad e investigación. Y es desde ahí donde nacen estas ideas maravillosas como el internet, por ejemplo, o la web. Los científicos en el CERN, como les he dicho, somos movidos por el deseo de aprender cómo funciona el universo. Pero recalco, eso no nos ha prohibido o no nos ha alejado de desarrollar técnicas que sirven para la vida cotidiana. Por ejemplo, técnicas de aceleración y detección de partículas que se utilizan en la medicina. Ya hablamos de la web. Y ahora, por ejemplo, este es simplemente un ejemplo que yo pongo. Ahora, en estos momentos, somos una especie de cochinillos de indias. Estamos utilizando esta tecnología, tal vez ustedes la habrán escuchado. Es la computación GRID. Y esta tecnología, en términos simples, se basa en la distribución de datos en muchas partes del mundo. Y poder acceder a esos datos desde cualquier computador en el mundo y poderlos utilizar. Poder correr programas en otros lugares y compartir los recursos computacionales. Me permito recordar a las palabras de Abdu Salam. Abdu Salam es un premio Nobel, ya es fallecido. Él nació en Pakistán. Es un científico que nació en un país del tercer mundo, si se quiere. Y él tenía unas palabras muy sabias, dijo algún rato. Al final, la creación, el dominio y la utilización de la ciencia y tecnología modernas es básicamente lo que distingue el sur del norte. De la ciencia y la tecnología dependen los estándares de vida de una nación. Y es muy cierto. Y yo pretendo, en esta charla, hacer que ustedes se den cuenta de esta sutil conexión entre la ciencia y la tecnología. El CERN trabaja en diferentes ámbitos. Tiene diferentes dominios de tecnología. Y que son aplicables en muchos dominios en la sociedad. Este es un gráfico, tal vez no esté muy claro. Pero ustedes lo pueden ver. Aquí están los dominios de la tecnología y las aplicaciones del CERN. Hay muchísimas aplicaciones en el CERN. No solo ciencia básica. Se desprenden del estudio de la ciencia básica. Y como ustedes pueden ver, en lo que más ha influido es en la medicina. Y en la seguridad. Estas dos cosas son fundamentales. Tal vez condiciones básicas para una civilización. He puesto aquí una lista. Esta lista es inmensa de las aplicaciones que se desarrollan en el CERN. Las tecnologías del CERN. No podría... Necesitaría unos 10 slides, tal vez, para cubrir todas las tecnologías del CERN. Pero son muy variadas. Por ejemplo, van desde calibradores magnéticos hasta aplicaciones de esta tecnología grid para mamogramas. Y se extiende. Así es que el CERN es un laboratorio donde se hace ciencia básica. Pero explotan ideas que cambian nuestras vidas. Después de uno o dos años. O tal vez después de 20 años. Pero cambian nuestras vidas. Así es que, con esa idea en mente. Con la idea de que el CERN hace ciencia básica, pero es muy importante para nuestras vidas. Me voy a permitir hacer una especie de prueba sobre los 10 misterios del universo. Yo los he escogido. Tal vez alguien tenga una lista un poco diferente. Pero en esencia, estos son los 10 misterios que no nos dejan dormir a los físicos. Que nos tienen despiertos. Y es lo que quisiéramos averiguar. Cómo funciona el universo. Así es que en sus mentes ustedes pueden ir dando las respuestas. Y vamos chequeando a ver si es que las aciertan. El primer misterio es las partículas. ¿Cuáles son los ladrillos más pequeños del universo? Nosotros, bueno, desde el colegio supongo que sabemos lo que es la materia. Al menos tenemos una idea. Y siempre nos dijeron, tienen átomos. Y la idea que nosotros tenemos de los átomos, son electrones girando alrededor de un núcleo. Y los que sean un poco más dedicados en ciencia se van a acordar que este núcleo no es muy simple. Tiene protones y tienen neutrones. Pero tal vez lo que ustedes no recuerdan, o tal vez no saben, es que la historia no termina ahí. Estos protones, neutrones, tienen unas partículas mucho más pequeñas que se llaman quarks. Así es que la respuesta a esto es la materia. Todo lo que al menos vemos de forma cercana son electrones y quarks. Todo está hecho de esto. La naturaleza es muy simple. A veces no es tan fácil, pero es muy simple. Hasta donde sabemos nosotros. En realidad, el universo visible, el que podemos ver, está compuesto de un número muy pequeño de partículas. Con eso ya les doy las pistas para la respuesta. Este es un cuadrito con las partículas fundamentales. Tenemos aquí los quarks. Son tres familias de quarks. Y tres familias de estas partículas que se llaman leptones. Ustedes pueden identificar aquí una que se llama el electrón. El descubrimiento del electrón, por cierto, hace dos siglos, a finales del siglo XIX. Bueno, cuando se descubrió el electrón, nadie sabía para qué iba a servir. Cien años más tarde, ciento y pico de años más tarde, toda nuestra tecnología está basada en la electrónica. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con la ciencia básica y su conexión con la tecnología. La curiosidad es la que nos impulsa a descubrir cosas que luego se transforman en tecnología incluso más increíble que transforman nuestras vidas. Entonces, la respuesta a esto son doce. Tenemos doce partículas con sus respectivas antipartículas, que ya vamos a hablar un poco. De lo cual está compuesto todo. Todo lo que vemos, al menos alrededor nuestro, son quarks. Y estas partículas que se llaman leptones, como el electrón. Ahora, ¿por qué hay tantos tipos de partículas? Bueno, son doce, no son tantas. Pero, ¿por qué hay doce? ¿Por qué no hay simplemente una o dos? Aquí he puesto otro diagrama. Las partículas incluso son una comparación de cuán pesadas son. Por ejemplo, el electrón es mucho más ligero que su primo el tabón o el muón. Y, por ejemplo, este quark, que se llama quark top, es muchísimo más pesado que cualquiera de las otras partículas. Entonces, esta simetría de por qué unas partículas son más pesadas que las otras. Este quark top, por ejemplo, está pesado como un átomo de oro. Son cosas que no entendemos, que son misterios. Que tal vez no van a resolver nuestras vidas ahora, en un año o en dos años. La investigación sobre qué es lo que pasa aquí no va a tener ninguna aplicación. Pero, tal vez después, cuando lo sepamos, se vaya a derivar en una tecnología que ni siquiera imaginamos. Así es que la respuesta es esto. No lo sabemos. Ese es mi producto. La ignorancia. No sabemos. Estamos curiosos. Y por eso hacemos ciencia básica. El número nueve, seguimos avanzando en la lista, son las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas creen ustedes que hay en el universo? Yo escucho hablar cuatro, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Hay cuatro. A veces yo escucho a mucha gente las fuerzas positivas, las fuerzas negativas, la energía que fluye por mi cuerpo y bla, bla, bla. Pero yo les digo, bueno, en realidad, lo que sabemos hasta ahora son cuatro fuerzas. La gravedad, con la cual ustedes están familiarizados. ¿No es cierto? Todos nos hemos caído alguna vez. La gravedad es un poco dura. El electromagnetismo. También están familiarizados. Cuando ustedes están en un auto o caminan sobre una alfombra y se cargan de electricidad, van, abren la puerta de su auto y se descargan. Sienten el electromagnetismo, sienten las descargas eléctricas, sienten la electricidad. Hay otra fuerza que se llama la fuerza fuerte, que es la fuerza que mantiene a los protones y neutrones unidos en el núcleo atómico. Entonces, es posible toda la química, toda la vida, en realidad, por esta fuerza fuerte. Y hay otra fuerza, tal vez que ustedes no son tan familiares, es la fuerza débil. Y este es responsable, por ejemplo, de algunas cosas como el decaimiento radioactivo de algunas sustancias, que son esenciales para nuestra vida. Desde el trazador que se utiliza para hacer resonancias magnéticas que les inyectan en su cuerpo, son elementos radioactivos, hasta lamentablemente las armas nucleares, que son aplicaciones no tan positivas. Y hay cosas sobre las fuerzas que no sabemos. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿La fuerza electromagnética es más fuerte que la gravitación o es al revés? Si es que yo estoy, por ejemplo, estoy en el planeta Tierra, hay una atracción gravitacional que está tratando de empujarme o atraerme hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué no me hundo? Porque estoy topando mis zapatos con el piso, ¿no es cierto? Y eso es simplemente repulsión electromagnética. Es decir, que toda la masa de la Tierra y toda la fuerza que eso ejerce está contrarrestada simplemente por la interacción de algunos átomos, bueno, millones de átomos entre mis zapatos y el piso. Así es que resulta que, sí, la interacción electromagnética es 10 a la 36 veces, o sea, uno seguido de 36 ceros más grande que la gravitación. Eso es algo que no entendemos, no tenemos idea de qué es lo que se trata. ¿Por qué es así? Y es parte de los misterios del universo. Ahora, bueno, podemos ir en el dominio universal, ¿no es cierto? Donde todo es neutro, donde las fuerzas electromagnéticas se anulan, y sí, en ese dominio del universo, del cosmos, la gravitación es la fuerza que domina en el universo. Y hay muchas cosas también en ese dominio que no entendemos, no tenemos idea, y eso es lo que nos impulsa a hacer ciencia básica. El número 8 es del Big Bang y el origen del universo. Todos estamos fascinados, no creo que haya alguien en este planeta que no esté fascinado y se pregunte de dónde venimos. La teoría más creíble que tenemos por la evidencia científica es la teoría del Big Bang. Y a la pregunta cuán viejo es del universo, si es que alguien respondió la C, es acertado. Creemos que tiene 13.7 mil millones de años. Pero he puesto en verde que ha estado ahí por siempre. Eso todavía no lo sabemos. Hay teorías que dicen que el universo es dinámico, ¿no es cierto? Se crea, se destruye, se crea, se destruye. Lo que sabemos ahora es que se está expandiendo a cierta tasa, con cierta aceleración, y va a continuar haciéndolo así. La idea que tenemos los físicos ahorita, es que todo empezó en el Big Bang, y todo era realmente una partícula, una sola fuerza. Y desde ahí fue enfriándose el universo, y se fueron separando estas fuerzas. Por ejemplo, aquí está la gravedad. Se separa de una fuerza que era una fuerza fuerte, unida con una fuerza electrodébil, y se van separando mientras el universo se va enfriando. Y al final nosotros estamos acá, con cuatro fuerzas. Pero hay evidencia experimental para intuir que todo era una fuerza al principio. Y lo que hacemos con los instrumentos de los que les voy a hablar más tarde, con estos aceleradores de partículas, es simplemente calentar las cosas, subir la energía de las cosas para tratar de entender de dónde salimos, de dónde venimos. No tenemos idea para qué se aplica esto. No tenemos idea cuál es la tecnología que va a resultar de esto. Simplemente somos movidos por la curiosidad. Entonces, al principio, en el Big Bang, se produjeron todas las partículas fundamentales. Esa es la respuesta de esta pregunta. La número 7 se trata sobre la antimateria. Resulta que toda partícula de las que hablábamos antes, tiene su antipartícula. Y estas antipartículas comparten una característica, pero se distinguen simplemente por algo muy sutil. Y el que respondió, que tienen la misma masa pero cargas opuestas, está en lo correcto. Esas son las antipartículas. Y si es que ustedes piensan en el Big Bang, una explosión, al menos esa es la idea que tenemos nosotros, donde se crearon partículas y antipartículas, el universo parece ser democrático. Debería haber igual número de partículas y igual número de antipartículas. Pero resulta que no es así. La cantidad de materia excede con muchísimo la cantidad de antimateria. Y no tenemos la más remota idea de por qué es esto. Esta es una de las cosas, de las preguntas que estamos tratando de responder. ¿Dónde creen ustedes que se puede encontrar la mayor concentración de antipartículas en el universo conocido? Alguna gente dice Bajo del Vaticano, como en estos libros de ciencia ficción. Pero la realidad es que la mayor concentración de antipartículas fue creada o es creada por el ser humano. Está en los aceleradores. Y bueno, ustedes saben que tal vez que la antimateria y la materia al encontrarse se aniquila. Y produce enormes cantidades de energía. Esa podría ser, en teoría, una fuente alternativa de energía. Excepto que es muy, muy difícil y muy costoso generar antimateria. Así es que por el momento no es una posibilidad práctica. Ahora les voy a hablar sobre el bosón de Higgs. Y esta es otra de las preguntas que siempre, tal vez es la pregunta que me llevó a estudiar la física. En el colegio siempre me decían, trataban de explicarme qué es lo que es la masa. ¿Por qué tenemos masa? La gente que estudió física puede decir, bueno, es una medida de la inercia del cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros nos tocamos y sentimos que tenemos masa? ¿Por qué es de esto? Y la respuesta puede, no lo sabemos todavía, puede estar en esta partícula que se llama el bosón de Higgs. Le he hecho aquí como el snitch, ¿no es cierto? Esa partícula que es tan elusiva que es difícil encontrarla. Hasta ahora no la encontramos. Una de los, el santo grial de la física es la partícula de Higgs y es una de las cosas que tratamos de descubrir en el CERN. Imagínense ustedes si podemos dominar la creación de masa, o sea, lo que nos da masa. Solo imagínense lo que podríamos, la tecnología que podríamos derivar de ahí. No es tan fácil, tal vez no funcione en uno o dos años, tal vez ni siquiera podamos entender en cien años de esto. Pero si lo hacemos, no sé, pongan ustedes a trabajar su imaginación. La 5 y la 4 es el espacio y el tiempo, que no están desconectados, por eso los he puesto en el mismo slide. Ustedes saben, ¿no es cierto? Que hay tres dimensiones espaciales, supongo que esto todo el mundo acertó. Pero lo que no saben, tal vez, es que puede existir la posibilidad de que hayan dimensiones muy pequeñitas, enrolladas en realidad, que sean adicionales a las dimensiones que nosotros vivimos. Si es que ustedes imaginan, por ejemplo, una hormiga caminando en cualquier espacio, en cualquier superficie, son tan pequeñas comparadas con las dimensiones nuestras, que para ellas el mundo, en realidad, debe ser de dos dimensiones. Y no tienen idea de la tercera dimensión, porque son tan pequeñitas que no se dan cuenta. Entonces, a lo mejor nosotros, como seres humanos, estamos caminando y siempre andando en tres dimensiones, pero no nos damos cuenta de que vivimos en más. Esa es una de las cosas que nos mantienen despiertos a los físicos. La otra pregunta es, ¿cómo cambia la presencia de materia el espacio y el tiempo? Y, bueno, esto es un campo grandísimo también de la física. Tiene que ver con la relatividad general, con Einstein, ¿no es cierto? Y lo que sabemos ahora es que la materia, la presencia de materia, curva al espacio y al tiempo, como una lámina de caucho. Algo fascinante también son los agujeros negros. Sabemos que hay agujeros negros. Sabemos cómo se forman. Si alguien respondió por el colapso de una estrella masiva, pues está en lo cierto. Hay evidencia experimental de que es así, de que hay la presencia de estos objetos en el cosmos. Pero lo que no sabemos todavía es si es que los podemos crear. Y eso en el CERN, en el laboratorio CERN, en el acelerador LHC, es una posibilidad. Tal vez haciendo colisionar partículas, alcancemos la energía suficiente como para generar este tipo de objetos. Y no se preocupen que no va a desaparecer el mundo, porque las colisiones de rayos cósmicos que están continuamente impactando sobre la Tierra, sobre la atmósfera de la Tierra, tienen energías muchísimo más grandes que las energías que alcanzamos en estos laboratorios. Pero si es que logramos crear uno de estos objetos, de seguro va a estar en las noticias en uno o dos años. No sé. ¿Qué pasaría a Stephen Hawking si es que caiera en un agujero negro? Bueno, ustedes lo ven aquí en la fotografía. Nunca arribaría en realidad porque antes de arribar ya se despadecería la gravedad en sus pies sería muchísimo mayor que la fuerza de gravedad en su cabeza. Así es que se rompería como un espagueti. El número dos en esta lista de misterios del universo es la materia oscura. Bueno, resulta que hay evidencia experimental que lo que vemos nosotros que es materia o antimateria conforma una pequeña parte de lo que es el universo. La mayor, no la mayor parte, pero buena parte de lo que es este universo es materia oscura. Y podemos inferir nosotros de esto viendo a través de telescopios, viendo cómo se comportan los objetos estelares. ¿De qué está hecha esta materia oscura? Bueno, hay muchas hipótesis. Lo que sí sabemos es que deben estar hechas por lo que en inglés se llama WIMPs. Son partículas que interactúan débilmente porque no se las puede observar con nada. No interactúan con nada. Así es que esta es otra de las preguntas que nosotros estamos tratando de responder con las observaciones de astrofísica y con los experimentos de aquí en la Tierra con el laboratorio CERN, por ejemplo. Y bueno, hagamos una recapitulación de los misterios que hasta ahora hemos visto. ¿Por qué hay tantas partículas? No sabemos. ¿Por qué las fuerzas son tan diferentes de intensidad? No sabemos. ¿Qué pasó en el Big Bang? Tenemos una idea. Creemos que era un todo en ese instante, pero no lo sabemos. ¿Qué es la antimateria y por qué hay asimetría? Tampoco lo sabemos. ¿Qué es la masa? Mucho menos. Estamos en busca de este bosón de Higgs, del santo grial de la física. ¿Qué es el espacio y tiempo y cuántas dimensiones existen? Tenemos un conocimiento muy avanzado sobre cómo se comportan estas cantidades, pero no sabemos si hay más dimensiones. Estamos en busca de esas respuestas. ¿Qué pasa en los agujeros negros? Tampoco lo sabemos. Si podemos crearlos aquí en la Tierra, tampoco lo sabemos. Estamos en busca de este conocimiento. ¿Qué es la materia oscura? No tenemos la más mínima idea. Y tal vez el misterio más importante de todos. ¿Cuál creen que sea? Bueno, es la energía oscura. Resulta que el 74% de lo que vemos afuera es esta energía oscura. El 22% es esta materia oscura. Y solo el 4% de lo que existe en el universo está hecho como nosotros estamos hecho. de átomos, de materia, de antimateria, de algo que podemos entender. Es decir, entendemos el 4% del universo. El resto está por descubrir. Está por descubrir y como consecuencia mucha tecnología también está por ser descubierta. Así es que la respuesta de qué está hecho el universo es de quarks y electrones que es la materia con sus respectivas antipartículas, la antimateria, la materia oscura y un misterioso tipo de energía que no sabemos. No tenemos la más mínima idea de qué es lo que pasa. Hay muchos experimentos en este momento en el planeta tratando de identificar los orígenes de esta energía. ¿Cómo sabemos acerca de la energía oscura? Bueno, observamos estrellas lejanas en explosión, podemos inferir su presencia por esto y también la radiación cósmica de fondo que se llama, que es una radiación como reliquia del Big Bang. Ahora, lo que yo quiero comentarles es sobre el experimento estrella del CERN. Todas estas preguntas, muchas de estas preguntas pueden ser respondidas por este aparato, por el gran colisionador de hadrones del CERN, del laboratorio. El laboratorio donde yo trabajo. Por cierto, hasta ahora, todo el conocimiento humano, excepto la gravedad, todas las fuerzas de las que hablamos, están resumidas en esta fórmula. Es impresionante que todo el conocimiento humano, excepto la gravedad, está resumida en esta fórmula. El universo, la naturaleza es tan simple que cuando la entendemos podemos describirla de forma muy fácil. No es muy fácil enterarse de cómo funciona, pero cuando sabemos, entendemos que es simple. Esto también es una muestra de cuántas camisetas tengo yo. Tengo la camiseta de la Cenecit, de la San Francisco, de la Politécnica Nacional, de una universidad que se llama Boston y del CERN, obviamente. Es apasionante trabajar en colaboración y esa es una de las cosas que me gustaría a mí transmitir este bichito de poder colaborar. Vivimos a veces mundos aparte. Entonces, les hablaba del gran colisionador de jadrones. Es un acelerador de partículas. Está enterrado 100 metros bajo tierra en este laboratorio CERN que está en la frontera franco-suiza. Son básicamente dos tuberías, dos anillos en las que se hace acelerar aces de protones y se los hace chocar en diferentes puntos. Los puntos, aquí está una representación, ¿no es cierto? Hay puntos como el CMS, el LHCV, Atlas, Alice. En estos puntos donde colisionan estas partículas se construyen estos detectores para analizar los residuos de estas partículas. Y así es como analizamos los orígenes o nos acercamos al Big Bang y podemos analizar estas fuerzas, estas partículas, si es que hubo materia, antimateria, etcétera. En realidad el CERN es un complejo de aceleradores, el más grande es el LHC, pero hay unos muy chiquititos. Empieza todo con una botella de hidrógeno de este tamaño, de donde se extraen estos electrones. Toda esta tecnología de aceleradores es aplicada hoy en día en la medicina generalmente. Si estuviera el LHC en Quito y el Campus Paris estuviera aquí, en la vía que pasa por Pomazqui, el otro extremo estaría más o menos en Conocoto. Son 27 kilómetros de circunferencia, más o menos 9 kilómetros de diámetro. Es un aparato gigantesco, cruza dos países, es muy caro, ¿no es cierto? Por eso hay una colaboración internacional que se encarga de financiar todo esto. Esta es una foto del área de Ginebra, donde se encuentra el acelerador, esta es la laguna Lac-Le Mans, se llama, estos son los Alpes suizos, Estas son fotografías de los experimentos CMS donde yo trabajo y hay otros como el Atlas, el LHCB y ALIS. Esta es una fotografía de cómo se ven las tuberías y estos son los magnetos que mantienen a los gases en órbita circular. Es circular, pero ustedes ven que es tan grande que casi parece rectilíneo. ¿Qué es lo que pasa en estas colisiones de alta energía? Es como si ustedes colisionaran dos pelotas de ping pong que son muy ligeras pero con tanta energía que se transforman o generan partículas como pelotas de acero, de algo más pesado. Y estas partículas son inestables, así es que decaen en cosas mucho más ligeras y generalmente en muones o electrones o en fotones o en luz. Y eso es lo que analizamos. Estas partículas, la información se recolecta por estos detectores y nosotros tratamos de reconstruir lo que hubo inicialmente. Así es como hacemos la investigación en física básica de partículas, física fundamental. Este es un ejemplo de uno de los detectores que se construye alrededor de estos puntos de colisión en el LHC. Es el experimento solenoide compacto de muones donde yo trabajo. Son experimentos enormes. Por ejemplo, aquí está una persona, tal vez no se ve mucho, pero esta es la dimensión de una persona y este es el detector. pesa como 1400 toneladas y tiene una longitud de 28, casi 30 metros. Como hay diferentes partículas que decaen, hay diferentes subsistemas, cada uno con diferente tecnología de detección. Esta tecnología que se utiliza en los detectores se utiliza también en la medicina, por ejemplo. Mucha de esta tecnología ha cambiado la vida de las personas, cura el cáncer, puede detectar enfermedades y todo es desarrollado con el objetivo de hacer ciencia básica. Este es un corte que da muestra de las diferentes tecnologías y cómo las partículas interaccionan en los diferentes subsistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, un electrón, un muón y otras partículas que depositan la energía en otros lugares que se llaman jets. Ahora, déjenme hablar sobre cómo ustedes podrían aportar a la LHC, a los experimentos en física básica, desde su casa. Resulta que hay inmensos desafíos, sobre todo computacionales, para hacer este tipo de investigaciones. Los experimentos del CERN generan tantos datos, pueden llegar a 600 millones por segundo de estas colisiones. Y cada una de estas colisiones generan alrededor de un megabyte de datos. Lo que se hace es filtrar los eventos más interesantes y al final, en suma, pueden llegar a 300 gigabytes por segundo. Imagínense lo que es eso. Por segundo que salen de los detectores. Estos datos tienen que ir a algún lado. Tienen que ser grabados en algún lado. Así es que lo que se hace es transferir desde el CERN a puntos estratégicos en el mundo donde se acumulan estos datos y desde estos puntos estratégicos se desvía también otros a una red de informática de menor nivel y así consecutivamente hasta llegar a su computadora. Entonces, desde su computadora ustedes pueden accesar a toda esta información que está almacenada y funciona en los diferentes centros de cómputos de alrededor del mundo. Esta tecnología se llama GRID de la que les hablaba. Es una nueva tecnología que estamos experimentando en física de partículas. Se espera aplicaciones en el futuro así como la web que revolucionó nuestra manera de accesar la información. Esta GRID también puede revolucionar la manera de hacer ciencia sobre todo y estamos probando como les digo desde mi computadora en la San Francisco en la casa yo me conecto realizo investigación científica por medio de esta granja de computadores de OGRID que se le conoce. Ahora esto es una infraestructura enorme pero aún así no es suficiente. Ustedes recuerdan no sé si han escuchado hablar del proyecto CETI que busca vida extraterrestre analiza señales de telescopios me parece por señales e intenta buscar señales de vida extraterrestre y hay tantos datos que vienen del universo la mayoría son simplemente ruido pero se necesita unos recursos computacionales tan grandes que surgió la idea de realizar este proyecto que se llama CETI at home y la idea es que la gente común alrededor del mundo puede ofrecer sus recursos computacionales su computador lo conecta y le ayuda al CETI a correr sus análisis y poder descifrar si es que hay señales de vida inteligente es un proyecto científico un acercamiento científico a buscar si es que estamos o no solos en este universo es maravilloso explotar la tecnología lo mismo estamos tratando de hacer en el CERN resulta que para estos aceleradores se complican tanto que necesitamos la ayuda de la gente necesitamos la ayuda de todo el mundo y se crean sitios organizaciones como ciberciencia ciudadana Citizen Cyber Science es un centro que cuenta con el respaldo del CERN y muchas otras organizaciones donde ustedes pueden encontrar información aquí he puesto la página web por si acaso ustedes quieran dar una vuelta por esta página y pueden ustedes aportar con sus laptops con sus recursos computacionales al LHC por ejemplo el LHC tiene ahorita dos proyectos de estrella uno que se llama SixTrack es un proyecto que usa computadores conectados al internet para el desarrollo de física de aceleradores es decir ustedes desde sus casas pueden ayudar a los científicos a desarrollar o a diseñar la próxima generación del LHC hay otro que se llama Test for Theory que ayuda a hacer simulaciones de colisiones del LHC es decir en su caso ustedes pueden tener un LHC un gran colisionador de jadrones virtual y ayudar a los científicos a descubrir estos misterios del universo que hemos hablado el experimento este SixTrack trata de ayudar a las simulaciones para el movimiento caótico de partículas cuando se aceleran estos haces de protones se comportan después de girar varias veces casi a la velocidad de la luz se comportan de una forma caótica que solo es posible determinar por simulaciones numéricas así es que ustedes pueden correr en estos momentos incluso estas simulaciones numéricas en su computador conectándose por internet esta tecnología fue creada en los 80's y utilizada para diseñar el LHC ahora se ha puesto esta tecnología otra vez abierta a la gente porque se requiere diseñar el LHC del 2020 entonces en el 2020 se planea hacer una actualización de este aparato con unos magnetos mucho más fuertes con unos magnetos diferentes así que toda la física del acelerador va a cambiar y se necesita la participación de todo el mundo en realidad para lograr estos objetivos yo corrí desde mi casa ya algunos trabajos con este software por ejemplo aquí estoy iniciando unas simulaciones hay veces que los proyectos no tienen ningún trabajo disponible pero es interesante el segundo proyecto que les hablaba es Test for Theory utiliza por cierto este SixTrack utiliza esta tecnología de Boeing Boeing es un programa que permite conectar tu computador desde tu casa y ayudar a esta gente no solo del LHC sino del programa SETI por ejemplo que próximamente el director del programa SETI va a estar aquí en el Ecuador en noviembre como parte de unas conferencias de la San Francisco así que estén atentos al periódico y a otros muchos experimentos científicos por ejemplo analizar imágenes de interestelares de astronomía de astrofísica pueden conectarse ustedes desde su casa este proyecto en particular utiliza esa tecnología Boeing y una tecnología que se llama VirtualBox que les permite correr cualquier sistema operativo de una forma virtual entonces fusiona con Linux con Windows con Mac resulta que tomaría entre 10 y 100 mil computadores conectados entre sí para simular un LHC virtual porque en la vida real el LHC puede llegar a una tasa de 40 millones de eventos por segundo entonces esto requiere para simular esto requiere una capacidad computacional extraordinaria y toda la capacidad del GRID y del CERN no son suficientes porque además se necesita hacer los análisis de los datos reales entonces esto sobrepasa todos nuestros límites y solo con la ayuda de los ciudadanos de todo el mundo podemos alcanzar estos objetivos así es que yo les invito a dar un vistazo en esto siéntanse parte de esta colaboración ahora me permito hablarles ya para concluir sobre el Ecuador y el CERN esta es una foto un mapa del CERN ya no por instituto pero por nacionalidad entonces ustedes si es que le comparan con el mapa por institución ustedes ven que la cobertura por nacionalidad es mucho abarca mucho más es decir por ejemplo si se fijan en el Ecuador hay personas del Ecuador trabajando para el CERN la idea es que las instituciones del Ecuador como instituciones se vinculen al CERN puedan aprovechar todas las ventajas que ofrece el CERN en las diferentes tecnologías puedan entrenar a sus científicos en el CERN ustedes mentes brillantes y jóvenes que están ahora en esta feria de tecnología que les gusta la ciencia pueden darse una vuelta por la página del CERN el CERN está abierto a la gente emprendedora a la gente brillante espero que en el futuro haya posibilidades de financiamiento con la CENESID para eso estamos aquí para vincular al país con este laboratorio tan importante que nos trae tecnologías increíbles como la web como por ejemplo las aplicaciones su touch screen ¿no es cierto? esos que nos gustan los touch screens de los iPods de todos estos teléfonos inteligentes el primer touch screen capacitivo que se llama fue desarrollado en el CERN en los años 70 ese es el padre de todos los touch screens y claro ahora nos encanta jugar con eso y nos parece tan natural pero no sabemos a veces de donde sale y es de esto de las aplicaciones de la necesidad de hacer ciencia básica la gente viene con ideas revolucionarias ninguna aplicación ningún soporte financiero a ciencia aplicada pudo haber dado este touch screen les aseguro esta es la cooperación CERN Ecuador en este momento estoy yo está bueno está Francisco Francisco es un investigador en el laboratorio Fermil a veces parecido al CERN que está en Chicago pero está directamente relacionado con el CERN trabaja también en el experimento CMS y tenemos un alumno de física de la Politécnica Nacional porque trabajamos en cooperación eso es también algo muy importante las universidades de acá están desconectadas no se hablan casi unas con las otras entonces tratamos también de hacer eso de cambiar esa mentalidad de conversar con las universidades de conversar con todos los sectores involucrados con los ingenieros con los estudiantes con toda la gente que esté curiosa y quiera aportar al país él es Miguel García un alumno también de la EPN el mejor alumno de la EPN graduado recientemente mejor egresado de la EPN él fue al CERN fue el primero bajo esta reciente cooperación CERN Ecuador fue al CERN a hacer su pasantía de verano resulta que el CERN tiene unos cursos de verano unas pasantías de verano no solo abiertas para científicos sino para ingenieros en todas las especialidades es un centro increíble el CERN es un centro donde la ingeniería y la técnica llega a su punto más alto en innovación así es que yo les invito a ustedes personas que están tal vez estudiando que se den una vuelta por el sitio web del CERN que miren si tienen preguntas pueden preguntarme a mí que apliquen a estos programas de verano como les digo estamos trabajando junto con la CENESIT para financiar estos proyectos y espero que el próximo año comience algo de esto con la CENESIT había un acuerdo de cooperación firmado entre la CENESIT y el CERN en 1999 nunca se lo explotó pasaron 10 años y más y nunca se lo explotó hasta que bueno yo dije esto no puede continuar y por eso estoy aquí en el país recién en julio se firmó un convenio un protocolo que es un instrumento de ejecución de este acuerdo con la CENESIT entre el CERN y la CENESIT y que nos permite o nos permitirá usar al CERN como camino en la innovación en muchas áreas de entrenar nuestros ingenieros de entrenar nuestros científicos y como les digo hay cosas importantes como por ejemplo becas de pasantías cortas en el CERN eso estamos trabajando con el CENESIT financiar proyectos conjuntos aprovechar y explotar oportunidades de colaboración etcétera cuando yo estuve aplicando a esto del Prometeo y como parte del programa el exsecretario de la CENESIT Manuel Baldión del CERN visitó el CERN empecé en el cuarto deberíamos haber empezado a las nueve pero ya acabo ya acabo ya acabo este es el último slide bueno lo que quiero con este slide es ver que hay cierta continuidad en las políticas de Estado el doctor Manuel Baldión ya no es el secretario de la CENESIT pero visitó el CERN como parte de esta cooperación entre el CERN y la CENESIT el actual secretario el actual secretario René Ramírez fue el que firmó el convenio con el CERN así que tal vez por primera vez en este momento hay una consecuencia al menos de seguir con las políticas de poner las políticas estables y yo espero con toda sinceridad de que esto se mantenga y bueno este es mi último slide es el epílogo un haz de partículas es una herramienta muy útil esto es lo que en esencia es el CERN desarrollar aceleradores y desarrollar haces de partículas para estudiar ciencia básica para descubrir los secretos del universo pero además hacer todas estas cosas muchas gracias y disfruten el resto de esta feria